Hola a todos, bienvenidos sean a otro vídeo en el canal, espero que todos se encuentren súper bien y que estén teniendo un muy bonito día. El día de hoy estoy muy emocionada porque vamos a empezar un nuevo juego y el juego es SOMA. Para los que no conocen nada de este juego, les platico lo que dice la sinopsis, dice SOMA es un videojuego de terror y ciencia ficción, nos encanta el terror y la ciencia ficción de Frictional Games, los creadores de Amnesia The Dark Descent, no sé si así se pronuncia, se trata de una historia inquietante sobre la identidad, la conciencia y lo que significa ser humano, la radio no funciona, la comida escasea y las máquinas han comenzado a creerse que son personas, suena súper interesante locos, entonces para no darle más vueltas a este asunto vamos a ver cómo nos va con SOMA. Estoy muy emocionada, ya traía ganas de algo turbio, algo turbio y largo. La realidad es aquello que incluso aunque dejes de creer en ello sigue existiendo y no desaparece. ¿Estás bien, Simon? Creo que estás llorando. Oh, eso no es nada. Es solo que mi cerebro no puede parar de llorarse desde el accidente. Mi cerebro. ¿Estás bien? No, eso es para después, para el scan. Es verde. Ashley, necesito decirte algo. Simon, por favor, no te hagas esto extraño. No, no, no es así. Es que van como su vida cotidiana, ¿no? Los dos. No hay tiempo suficiente. ¿A qué? ¡No! 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 ¡Ah! 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 Sí, estoy aquí. Hola, ¿Simon Jarrett? Sí, soy yo. Mi nombre es David Munchie. Hablamos antes. El scan de cerebro. Recuerdo. ¿Escaner cerebral? Sí, sí, es un sueño malo. ¿Estamos todavía en el día? Sí, por eso estoy llamando. Quiero recordarles de que te bebieras el fluido de tracer que te envié. Me ayudará a capturar una mejor imagen de los dañados. No te preocupes, lo he conseguido. Ok, genial. Bueno, nos vemos en un par de horas. Ok, nos vemos pronto. Ok, ya que me escané el cerebro, ojalá. A ver. Ah, somos hombres. Podremos ir al baño aquí. Eh, para deslizarte usa el stick. Esto lo sabemos hacer, entonces... Eh... Pues nos van a revisar el cerebro. Qué futurista esto. Justo lo que está pasando, ¿no? Ay, a la madre. Vamos a brincar infinito. Pues con cuál agarro las cosas. Ah, ok, con el gatillo todo. Eh, pulsa cuando estés sujetando un objeto para lanzarlo. ¡Ugh! El LV, left. Ok, eso no fue lanzar. Ah... No, 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 no. Te esperas. Yo quiero aventar esto. ¿O lo estoy aventando? Sí, sí estoy aventándolo. Supongo que eso es... Ah, sí, eso es aventar. Ok. Eh... Ahora sí a buscar el líquido. Modos serios. Un Funko. Para abrir puertas y con tenedores, interactuar con ellos y tirar. Mapping Minds. Mentes conectadas. Albert Isaacson. Elogiado por ser uno de los textos más completos a la par que asequibles sobre la anatomía del cerebro humano. Su funcionamiento en nuestra percepción de la conciencia. Descubre cómo tu cerebro depende de su cuerpo, porque el cerebro no es un simple ordenador y un montón de datos interesantes que harán que la cabeza te dé vueltas. Esta edición también incluye dos nuevos capítulos sobre el desarrollo del cerebro y sobre cómo afecta nuestro comportamiento en las distintas fases de nuestra vida. ¿Este man es un friki de los cerebros? ¡Uy, güey! Se ve muy chido, ¿eh? No, yo dije, sí, vamos a hacer pipí. Uy, no, voy a batallar sobremanera. No quiero mantener a la doctora esperando. Voy a ver cuando vuelvo. Está bien. Era color rojito, a ver, en mis cajones. Ok. Cinema Variety. Variedad de cine. La mejor revista de cine. Éxitos del verano. Camp Animation. Ok. Ah, yo lo giré y yo... Ay, me quitan el texto muy rápido. Oh, 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 oh. Porque estaba brillando lo que está abajo. No. Tirar. Fuck. ¿Por qué está brillando todo? ¿October? ¿Qué? Oh. ¿Qué más puedo hacer con estas cosas? Porque estaba brillando este pedo. ¿Qué te mejoras? ¿Te quiere mamá? Oh, está malito. Gracias de nuevo por participar en nuestra investigación. El escaneado se llevará a cabo en los laboratorios PACE de Toronto. Pero como somos invitados, nuestro acceso es un poco impredecible. Intentaré programar una sesión de escaneado para el sábado. Cuando esté confirmada, me pondré de nuevo en contacto con usted. Atentamente, David Munshi. Entonces, sí, está malito y como que está participando para ser, tipo, me imagino, pionero... Pionero en algún tipo de procedimiento, ¿no? Eso suena. Hey, Simon. It's Jesse. ¿Estás trabajando este weekend o qué? Sabía que había algo que estabas haciendo. ¿Está este weekend o el próximo? Anywho, me envíe una mail o algo. ¿Qué tal? No. Love you, Miss you mean it. Oh. ¡Messages! Ok. Enganchados. Ah, no. Eh, tal vez en el refri. Coño. Ah, ok. Para usar un objeto que hayas adquirido, pulsar RT cuando veas que el objeto en la pantalla. Ok, lo agarro y lo tomo con la misma botón. La misma botón. Estaba rojito, no creo que sepa leche. ¿Saben que yo... Hasta hace poco, tuve un viaje en el que nunca había usado el metro? Me da miedo. Pero ahora sí lo usé. Ah, ese soy yo. Ese amigo soy yo. Just send me a mail next time. I need these things in writing. You know that. You know how we sell calendars? You should get one. I have one. I just never write anything in it. Maybe I'll swing by later. Depends on how long this scan thing takes. That's cool. I'll just get Chris to help me out. I hope you're getting a new minion today. I thought you might want to come by and say hi. We're replacing Ashley already? Hmm. That was quick. No, it really wasn't. We've been understand for weeks and you know it. I guess it's been a while. It really has. Like a month already? Anyway, get this hand on. Get this hand on. Get this hand on. Get this hand on the doctor or whatever. Come down to the store. Say hi to the new guy. And lunch is on me. Thanks, Jesse. I really appreciate your support. I hope you're getting a new scan. That's not fun. No, no, it's not. Bye, Jesse. See you later. Later. Oh, yo me dejaría. ¿Qué tal si me suelto un puñetazo este en su borrachera? Ay, a la maíz no veo. Doctor Munchi? Doctor Munchi. Híjole, no le subí lo suficiente, yo creo. Sí, claro. Vengo al consultorio a metichar en todas las cosas. Paul, ¿dónde estás? Solo tenemos unas pocas horas. He encontrado... Hola, no. Es como... ¿Cómo se dice cuando algo es ilegal y lo hacen por debajo de la tierra? No me acuerdo la palabra. He encontrado a Simon Jarrett. Hagámoslo. He visto tu ordenador. Portable en recepción. ¿Ya estás aquí? Llámame enseguida. Hola, Paul. He hablado con Pace de la posibilidad de usar su laboratorio esta semana. He conseguido reservar el escáner para mañana, por la mañana y también para el viernes. No es mucho, pero dijeron que podríamos usar de oficina la zona vacía de recepción. Podríamos utilizar sus ordenadores para ejecutar modelos y además... No, y además, si queda un hueco libre, podemos entrar y usar el escáner enseguida. Pensé que podríamos hacer pruebas mañana. Podemos escanearnos el uno al otro para aprender a usar el equipo. Se supone que es muy fácil. Espero que la adora Erin Peek envíe a alguien el viernes. Tiene un paciente que ha sufrido un accidente de tráfico. Será interesante. Ahora sí siento que ha valido la pena metichar. Ya tenemos contexto. No, está enfermo. Lo atropellaron. No, choco. Paul, ¿dónde está? Solo tenemos unas pocas horas. Esto ya lo leí. Vamos, pues. Le apagamos la compu. Abrimos las cortinas porque no se ve nada aquí adentro. Mucho mejor. Bueno. El Dr. David Munchy. Munchy. ¡Aww! Ya iba a tomar cafecito. Ok. Por aquí debe de estar la clave para esta cosa, ¿no? Para la puerta. ¿2501? Es el único número que vi aquí. ¿Y si intento 2501 de una vez? Nada de esto puedo agarrar. Pero puedo prender más luces. 2501. Flor azul y espinas rojas. 2501. Nice. Miren, pues. Excelente, detective. Cuando te estés moviendo, pulsa el ETA y manténlo pulsado para correr. Ok. James. Lunes. James. 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 ¿Cómo les gusta estar con la luz apagada? Sus ojos. ¿Están escaneando a alguien? No manches. Ah, clandestino era la palabra. Se ve súper clandestino este rollo. Oh, ok. No entiendo nada de eso. Oh, no. Me quería inyectar. Pero, ¿cómo me puedo quedar con las cosas? No es importante esto. ¿Ya viene alguien? Pues me voy. Oh. Qué pendeja. Llevo como 7 horas intentando abrir aquí. Se los juro que yo había intentado abrir. Oh, hola. No escuchaste que te vayas. Simon Jarrett, ¿verdad? Doctor Munchie. Bueno, es solo Mr. Munchie. Pero estoy trabajando en ello. En realidad, me ayudas ahora mismo. ¿Es parte de tu trabajo? Sí. Es un estudio que hago con mi colega, Paul Bird. Esperamos diseñar una manera gentil de trabajar con la reconstrucción de cerebro. Para ayudar a personas como tú. ¿Cómo tú? ¿Puedes tomar el fluido de tracer? Sí. Sí, lo hice. ¡Muy bien! Bueno, podemos empezar cuando estés listo. Estoy lista para que me escaneen el cerebro. Y que me digan que tengo. Super clandestino este lugar, la verdad. A ver. ¡Oh! Sí. ¿98? ¿Cuántos años son? Ay, decía patata, no queso Tengo miedo Ya ven que ahorita está saliendo todo ese rollo De que los chips en el cerebro Ustedes jalan, yo no jalo A mí no me toquen mi cerebro No manches El Monchi era narco de cerebros ¿Qué es este lugar? ¿Cómo llegué aquí? ¿Oh? ¿Achis, achis? ¿Cómo? ¿Cómo pasamos de estar en un lugar clandestino A un lugar más clandestino? No manches Eh, ok Consola de mantenimiento Intenta Omnitool para acceder Insertar Omnitool Omnitool Chip Installer Build Ok ¿Alguien de ustedes tiene un Omnitool? Ah, este cadáver debe tener un Omnitool O no es cadáver Ok Ok Omnitool ¿Eres Omnitool? ¿Este es un Omnitool? No Toolbox Oh, Omnitool Toolbox Ah Ah Quita tu cuerpo Quita los restos de tu cuerpo Por favor, compa A ver Ok Ok Alguna de estas cosas tendrá un Omnitool ¿Deba un Omnitool? Oh Debe un Omnitool Pues me voy, ¿no? A ver Stand clear Ay, no Ok Pista Ahora vamos a depender de las pistas Para avanzar Ok Con curva No manchen, ¿cómo llegamos aquí? ¿Será todo falso? ¿Como una simulación? Pues a mí la Omnitool me valió madres A lo salvaje, a lo mexa ¿Es este mi Omnitool? No manchen, no Pero eso estaba como conteniendo esa cosa Joder Ah Me parece Me parece razonable Esto es como que muy Dead Space, ¿no? Solo que aquí no somos ingenieros Nos iban a revisar el cerebro Nomás Terminamos aquí ¡Hala! ¿Verdad que decían que las máquinas? ¿Quién sabe qué, no? No veo Pero nada Casi nada Ay, ¿qué está pasando? Patos 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 No manchen Porque me está Me está vibrando el cerebro Significará algo Ah Uy, ok Yo creo que es buena idea Llevarme un Llevarme un ¿Cómo se llama? Un apagador de incendios Conmigo Para romper más ventanas Porque la Omnitool Ni sus luces Data Buffer Available ¿Qué? It's working better than expected They're having a really hard time Getting the doors open Call Permaseal as many as you can Rather than take any chances Roger Did you cut off the factory floor? All done Should keep most of them out I'm on my way to lock off the comms Just make sure to leave a way out of here Trust me I bet you that made us safe and sound We just need to make sure we leave enough power running So we don't have to return I hear that See you back at camp ¿Les está costando mucho salir? ¿Será de aquí de donde estoy yo atrapado? ¿Un té? ¿Alguien? Por cierto que el vidrio del espejo estaba Apagado Bueno, roto Me pregunto si será relevante Yo creo que, a ver Por alguna razón Está aquí como Borroceándose todo, ¿no? Debe de haber alguna explicación O algún sentido Que aquí esté medio Turbia la señal de este man Tal vez Ay, no manches Se están... No, yo estoy turbia Ok Cuando me acerco Loca ¿Qué pasa? Me estoy... Uy, no manches ¿Me está hablando a mí o estamos accediendo como a sus recuerdos? Más bien, ¿cómo te ves? ¿Qué güey? ¿Alguien me abrió la... Oh No mames Estoy escuchando cosas que me dan miedo No mames Híjole, no Ay, no Esto es de sigilo Yo tengo cero sigilo No sabía Creo que ya escuchamos lo que teníamos que escuchar, ¿no? Déjame Ok Entonces Voy a tratar de ver Qué es lo que está rondando por ahí Para poder avanzar Mantenme un sábado a la izquierda Para inclinarte Ah, ok Eh Eh ¿Ah? Oh, ok, ok Ah Verdad Que no había visto las gotitas estas de petróleo que hay aquí Oh Fuck No tengo absolutamente nada de equipo, eh Lo que traía era un apaga incendios Ay, me empezó a oler la rodilla Si te mueves agachado, pulsa B Harás menos ruido y reduces la probabilidad de que te descubran Si te mueves agachado Ok, harás menos ruido Loco, pero yo ni siquiera sé de quién me estoy escondiendo, eh Se me hace que voy a subirle tantito el brillo Porque se los juro, no veo nada Locos, vale roña No, vale roña Me congelo Me congelo cuando tengo miedo Que lo que sea Que venga, no venga para acá No sé qué es Me voy Más vale aquí O cerrar la puerta, no ¿Cómo es? Más vale aquí que aquí murió Más vale aquí huyó que aquí murió Tú te vienes conmigo Ok Esto no lo puedo Siempre en los juegos de sigilo Hay algo Como que tienen algo que me provoca Me hace instantáneamente agacharme Y caminar como chango El juego completo Yo me pongo modo chango cuando tengo miedo Acercar omnicroll Bueno Tengo un ¿Cómo se llaman estos? Apagador y no duraré en usarlo No, dudaré Duraré Creo que al final sí vamos a tener que entrar por A ver A ver Loco No Eso es muy realista ¿Dónde es? ¿Dónde estaba la puerta? Que parece que estaban intentando forzar del otro lado Pues la puedo intentar abrir yo, ¿no? ¿Por qué no? A los ¿Cómo? A los cobardes no les hacen corridos Me dio calor Oh Ok Oh, un omni-tool Omni-tool Ok Nice Super Ahora sí Me voy a meter esta Utilizar esta para inventario Oh no Este no es ¿Cuál es mi inventario, banda? El omni-tool es una interfaz avanzada para acceder, gestionar y controlar sistemas computarizados El sistema inteligente integrado El sistema inteligente integrado incluye un conjunto de comportamientos y protocolos abiertos para permitir al usuario automatizar acciones rutinarias a través de gráficos lógicos básicos. Con el tiempo el omni-tool adaptará automáticamente sus programas para abarcar el comportamiento subconsciente y así optimizar el trabajo y minimizar el error del usuario. El omni-tool incorpora una señal de corto alcance útil para acciones básicas y automatizadas como la apertura de puertas. Cuando realiza acciones complejas, el omni-tool debe estar físicamente conectado a una terminal o estación de trabajo. Para actualizar el dispositivo solo hay que deslizar los operadores en la ranura principal o auxiliar. La ranura principal tiene un conector estándar que permite al usuario instalar en el omni-tool la mayoría de los chips de Cortex del mercado. Es importante recordar que si se introduce una inteligencia artificial adicional, se anulará la inteligencia integrada. La ranura auxiliar es un multiconector apto para una amplia gama de modelos de chips de herramientas, incluyendo entre otros... Ok, el inventario es nada más eso, o sea, tenerlo ahí abajo. Supongo. Ni idea. Ahora, no me acuerdo dónde había visto como... Algo en lo que pudiéramos usar el omni-tool. Por aquí. Me mataron, 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 me mataron. ¿Algo corrió atrás de mí? No mames. No manches. Y el omni-tool, bien, gracias. Gracias. Pero, ¿yo de verdad ahorita todavía no sé a dónde tenemos que ir, eh? Según yo, cayó algo del techo. ¿Qué clase de alien estamos jugando ahora? Saben que empecé Alien Isolation y lo dropeé. Creo que me ponía demasiado tensa y no avanzaba, pero nada. Mis tiempos productivos ahí eran, híjole. Nulos. Hola. Bueno. Aquí no va un omni-tool. No. Según yo, allá atrás ya no había nada que pudiera yo agarrar con mi omni-tool. Pues me vale madre, voy a avanzar. Loca. Ay, no, me morí ni siquiera. Del miedo que me dio ni siquiera vi qué es lo que hay aquí. Ok. Acérqué omni-tool. Nice. I ate helper Jane. Oh, fuck. ¿Qué? ¿Acceso denegado? Fuck you. Fuck you. Pero párate. Con todo respeto. Oh, llegamos a donde empezamos. Oh, ok. Nice. Oh, eh. Ah, sí, sí, pues aquí empezamos. Nice. Acento de piloto. Ok, dámelo. Oh, ok. Estado del sistema. Ejecutar configuración. Servidores desconectados. Ok. Entonces, sí, ¿verdad? Creo que... Ajá. Tenemos que pucharle por acá. Oh, fuck. Oye, qué rara simulación se metió este man. Ok. Y aquí, ¿qué? Inventario. Trajes dúctiles básicos. No sé qué. Todos los extra trajes. No sé qué. Se encuentran almacenados en Omicron. Ok. Coño. Ah, Omnitool. Ah, ok. Uh. ¿Me las puedo llevar todas? Chip de herramienta encontrado. Hola. Configuración de chips de herramientas. Hola de nuevo, Luis Meuron Upsilon. Tu Omnitool está en perfecto estado y lleva chip de herramientas. Ejecuta una actualización para confirmar la instalación y los códigos más recientes. Actualizar. Chip de herramientas actualizado. Ok. Vamos a ver si ya con esto podremos abrir la puerta que no pude abrir ahorita. A ver, ojalá que ya se pueda. Ah, pensé que eran unos ojos, son unas rodillas. Oh. Voy a cerrar la puerta. Oh, shit. No la puedo cerrar. Siento que va muy lento el... ¿Cómo se llama? Para girar. Sensibilidad del mando. Se siente un poco mejor. Voy a dejar así, luego se me van a marear y no queremos eso. Uh. ¿Saben qué me trae? Como... De subnáutica. ¿Dejar que? I'm going to miss this place. Oh, come on. Come on. We've worked here for years. You're not even going to miss it a little bit. The power plant for the psychotic machines. I'll find a way to go. Uh. Uh. Como que terminaron el trabajo que sea que hayan estado haciendo y luego se fueron, ¿no? ¿O eso intentaron hacer? Break room, tech, depot, observation, tunnel. Observation tower, security. ¿Quién? ¿Quién? Oh, fuck. Espalda contra la pared. ¿Hola? Fuck. Aléjate de mí. Oh. Yo lo intenté otra vez. ¿Qué es esto? ¿Qué fue eso? Fuck. No cumple más. ¿Hm? Me curó O sea, esas cositas Te curan Entiendo Nos vamos Me gusta Hasta ahorita me gusta como Me gusta como Literal, no nos han guiado Pero nada, ¿eh? Las puras pistas esas Me late el corazón Significará que hay algo cerca, ¿no? Oh, shit Sí, significa que hay algo 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 pasó por ahí Fuck ¿Por qué está tan chiquito esto? Y hay puertas aquí así de chiquito Oye, el cuerpo de este man es un gusano, ¿eh? Gira Y sus pies No chocan con la pared Oh, fuck Ah, hay letreros, ¿verdad? Exhaust Eh, stations control Con todo respeto No sé a dónde ir Entonces A ver que acá vi Creo que una puerta Que estaba en rojito Alguien abrió esta, ¿no? Gracias Gracias No quería Voy a tratar de estar pendiente De mis latidos Del corazón Del corazón Oh, guardado automático Tengo miedo Loco Pero es que ¿Qué pasó aquí? O sea ¿Qué es todo eso Que corre por aquí? Y ahí hay una máquina viva O un gusano vivo Esas son las madres Que usamos nosotros Para curarnos ¿Hola? ¿Se está curando? ¡Pobrecito! ¡Está lastimado! Le desconecto el tentáculo ¡No! Se está curando La verdad Yo no lo haría A ver Don't touch the structure Ah, noto que se le escape De gel estructural No se puede confirmar Su efecto en ¡Wow! El problema ha sido Comunicado a la ingeniería Wolchesk Ok Que noto que ¿Qué? Híjole, mijito Yo creo que Sí te voy a tener Que desconectar No quisiera Porque te veo Muy puteado No me puedo ir No más Señal de radio Bloqueada Energía Insuficiente Te está succionando La energía Está succionando La energía Mijito Ahorita te conecto De nuevo Perdón 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 A ver Echame tu bracito Te sigo conectando Perdón Perdón Una oración Y que te vaya chido Ok ¿Qué dice? Señal de radio Bloqueada Energía Insuficiente Tal vez aquí Ok Ok Aquí Nice ¿Qué dices? Sin conexión Cerradas En línea Abriendo ¿Qué me estás abriendo? ¿Abriendo? ¿Qué me estás abriendo? Sin conexión En línea ¿Qué te ayudan? Lambda Y ¿Qué te pasa? Sí ¿Cómo se escuchas? ¿Qué te pasa? ¿Qué es? ¿Qué te pasa? No 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 ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Es verdad? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Simon Gerard ¿Qué te... Nooo Ni idea Ah bueno, que ahí le pasó a otro Y head to the comm center upstairs I'll wait here Pues por lo menos si hay gente Más gente viva por aquí, no? Ok, subir, techo con cúpula Es lo único que me acordé Estructura, estructura integrada, casco interior, no sé qué Estado del transformador, sistema conectado, no entiendo nada Ay, se ve mucho calor ahí Entonces todas las puertas que están en rojo no tienen solución, ¿verdad? Espero poder brincar Oh no, shit Loco, loco No he visto nada de lo... Oh, ok, ya veo Me estará viendo Creo que no Creo que no Creo que no, ¿verdad? Ah, es un robot Es como un robot pescado No Oh, puedo subir por aquí Fuck Ok Oh, miren, si tienen sus ojitos son unos focos Entonces es como que los focos nos pueden decir hacia dónde están mirando Mmm... Voy a intentar subir por esas escaleras Oh, shit Espero que no des vuelta por acá, loco No No mames Oh, fuck O sea, ¿que sí me vio? No creo Oh, sí, hay pasada para allá, ok, entonces voy a aprovechar ¡Por favor! ¡Banda! ¡Adiós! ¡Oh, fuck! ¡Joder, tío! ¡Levántate, Meco! ¡Ya! Bueno, por lo menos estos no tienen la inteligencia del según... Alien de Alien, eh Ok Ok Bueno, estos sí me dan menos miedo que el Alien, definitivamente Por favor, no des vuelta en U Fuck No sé qué pasa, porque tiemblo No veo para dónde tengo que ir Oh, fuck Se me hace que me llamaba Ok Ok Oh, shit Miren que... Oh, ok Lo voy a tratar de seguir para subir por esas escaleras Porque la verdad, su ruta... No me la sé Ok Ok Es mi momento Pip, 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 pip No sé... Pero ahí no sé bien qué voy a hacer, eh Ok, hay más escaleras ... No sé qué voy a hacer, ah... Ok, hay más escaleras ¡Adiós! ¡Uah! No sé qué hace esto ¡Fuck! ¡Holy fuck! ¡No mames! ¡Iya! ¡Regrese! ¿A dónde estaba? No sé qué hice, la verdad no sé qué hice ¿Vas a subir? Por allá también vi otro túnel que podría... ¡Oh! Pero ahí hay otras escaleras, me voy a tirar Por favor no vengas, por favor no vengas, esta no es tu ruta ¡Nice! No sé qué hice Por favor ¡Loco! ¿Y esta palanca para qué? Crush Hazard ¡Oh! Crush Hazard ¡Holy shit! ¡Oh no! Me maté, me maté yo Me maté ¡Oh! Ok Me encerré, excelente No sé Mamón, me perdí ¿Quién necesita ayuda? ¡Oh! Ese robot ¡Oh! Oigan, por cierto, miren verdad que es como... O sea, esto lo usaron como una base alterna, ¿no? Porque hay ropa de mujer O sea, como que aquí se refugiaron de algo Mejor reviso primero aquí que hay ¡Oh! Esto va a abrir el techo Yo creo que primero hay que revisar aquí quién, qué rollo Eh, necesitamos ir al cuarto de comunicaciones Pero veo muchas veces estos mapas que no le entiendo Porque no sé en qué piso está cada cosa Pero antes de irnos Hay que ver si podemos hacer algo por aquí Lockdown, process initiated Eh, comprobar terminal para ver más detalles ¿Cómo podremos aquí iniciar sesión? Yo creo que igual vale la pena revisar un poquito, ¿no? Ah, no sé qué significa Ah, no la puedo revisar más Pues me gustan sus dibujos Amy and Carl Pathos Bud Buddies Según yo, para allá arriba es este... Activo Inactivo Inactivo Aviso Activo What the fuck? ¿Por qué no se está hablando? A ver What the hell happened to you? What are you? Are you blind? It's me Carl Carl Carl, Simki Wrangler Any of this sound familiar to you? I, no, actually Oh, thanks for being so helpful It's not like I'm knocked out on the floor or anything Are you human? Shit, did my body give it away? Ah, no, I don't want to know I'm a mystery Yeah, I'm human Are you? No, my name is Simon Do you know anything about this place? Oh, you knew That makes us slightly less weird Look, I'm obviously hurt If you see anyone else around Just tell them where I am So, where are you, exactly? Are you for real? Esto se me hace Híjole Esto me está dando vibras tipo Un poco Un poco tipo nera automata Y él tampoco Un poco Remoting a UH UH A universal helper You know A robot Like these things But likely Anyway I was just Dealing with some heat shields And That's my last clear memory You were remote Controlling a robot We do it all the time Robots are too on the way To deal with some stuff Intuition doesn't grow On motherboys You know Did you maybe get trapped In the robot somehow My mind is pretty tightly wired To the helper But Pretty farfetched No lo se Rick I don't want to alarm you But I think you might be trapped in a robot I'm telling you Get your eyes checked I'm right here I see both my hands Both my feet When you remote All you see is like a video feed From the helper unit Your own body is entirely out of the picture I'm really hard in here Go get some help Find someone who can help If you see any others Just let them know where I am O sea Damn Si estos como que no tienen una percepción Tienen Como diría La percepción de la realidad Bien alterada Puta ¿Qué le hice? No mames No mames ¿Qué pasó? Ya sé El vato No mames ¿Cómo te voy a ayudar loco? Ay no Si o sea Estos weyes Como que se quedaron atrapados En Quizá los robots Que utilizaban ¿No? En la máquina En algo O sus conciencias Las pasaron para allá No sé No sé Cómo ayudarte Mijo Mijo A ver Lo que voy a hacer Es subir Oh shit No sube No No sube O sea Amy me dijo Fue la que me habló ¿No? No mentira Amy quién sabe dónde Amy quién sabe Qué le pasó Probablemente esté igual Igual de pirata Que él Tiene guardado automático Sí Oh Más para arriba Según yo Las comunicaciones ¿No? Está súper misterioso Esto Quiero saber Qué pasó Si la abro Y se mete Todo en el agua Exacto Sepple encargo Transport Si esto No se puede abrir Mind your head O un traje De buzo No Vamos para acá Acá está No Esa puerta Está cerrada ¿Será Amy? Que no sea Amy Amen Es Amy Sí ¿Qué? ¿Cablera el que estaba Dentro de ese No se me ayudó Su nombre Creo que sí Creo que sí La conciencia de Carl Era el que estaba Ahí tirado ¿O no? ¿Quién está? Simken Carl 072 Ah Este es el Para iniciar sesión ¿No? ¿Pero Carl Es el robot? ¿Pero Carl Es el robot? No creo que haya pasado eso No creo que hayas O sea dejaron como que Entiendo que dejaron No vi cuál es este Oh shit, cuál es el código 0722 O sea, entiendo Cómo se hubieran dejado corriendo Todas estas Instalaciones como Por sí solas Con máquinas tal vez Y algo pasó Algo salió mal 0722 A ver Carl Simken Correo Se ha asegurado La producción de energía Hemos sellado las fábricas para mantener la planta en funcionamiento Todos los sistemas superfluos Han sido desconectados Si alguien tiene que regresar alguna vez Que sepa que el regulador de flujo de energía Está colgando de un hilo Si le das al interruptor Probablemente no habrá vuelta atrás Nos vamos de aquí Carl ¿Enviar? ¿No se envió? Correo no enviado No se puede estar Ah, ok Oh, es un borrador Gestor de energía Centro de comunicaciones Desactivar Energía insuficiente Almacén Pues vamos a ver ¿Qué hay aquí primero? Oh, shit Sigo brincando yo Está mojado Oh, nice Pensé que no iba a poder prender la luz Esta caja negra Es un instrumento de precisión diseñado Para comprobar su estado general Mide una amplia gama de datos Desde la temperatura corporal Hasta la actividad de las ondas cerebrales Esta información se envía de manera constante A la unidad de patrulla de patos Para que la estación pueda proporcionarle El clima adecuado en cada situación Para lograr un rendimiento óptimo Siga todas las instrucciones del autoinyector Para asegurarse de que el implante está correctamente colocado No lo sé, Rick No me pondría nada de esto Y menos viendo cómo quedaron los El Carl y Amy Sí Voy a curarme Según yo me caí, ¿no? ¡Guácala! Necesito leer este rap ¡Read this! Hemos forzado el sistema Si activas la palanca Ya no habrá más chatas Tienes que estar muy convencido ¿Cuál palanca? ¿Cuál palanca? Oh, esta palanca ¿Hay alguien? Estamos convencidos Estoy convencida Estoy convencida Oh, shit Ok También había otra reja Más adelante Para escondernos No tengo muy claro Qué es lo que tengo que hacer ¿Viene para acá o no? ¿Cómo era que nos asomábamos? ¡Ups! Ok La palanca Pues ni idea ¿Saben qué debía hacer? Prender todo Absolutamente todo De una vez Parece que tiene una ruta Súper larga De hecho Luego de aquí ¿A dónde va a ir? Oh, shit Oh, fuck No manchen Me da miedo La animación De cuando nos mate Nuestra primera muerte Creo que quiero regresar Acapuchar todos los botones Acapuchar todos los botones Please ¿Era acá? Creo que sí era aquí La palanca Es que la palanca No sé para qué la usé Pero voy a prender todo Oh, fuck Ah, ok Va a bajar para allá Vamos a... Abrir esa puerta Irá a voltearse para acá No, aquí se fue Tomó la jet Aquí es comunicaciones Aquí me dijo la mujer Que me iba a esperar Que no creo que esté aquí Y creo que no he hecho las cosas bien Detectados Datos dañados Restablecer archivos Sí Recuperación de datos Parciales Completada Reproducir sonido ¿Qué es lo que se llama? La voz de esa me suena mucho. Todos estos nombres en me cruzan machín. Los relays de Lumar son básicamente malos. Puedes enviar mensajes por el centro de la comisión. Si quieres, casi todo estoy aquí. Estoy listo de relayar cualquier cosa en mi mano. Sé que es un sistema malo, pero es todo lo que funciona ahora mismo. Bien, lo tenemos que hacer también. ¡Hasta luego! Como que la verdad no entendí nada aquí. O sea, tipo, confirmaron que... Confirmaron que esto se quedó automatizado o ese era el trabajo de Carl y Amy. Y... Ya. Que todo iba saliendo de acuerdo al plan, aparentemente. Dadis. Eh... Estado desconectado. Eh... John, sí. Sé que tú tienes muchas, muchas más probabilidades de sobrevivir, pero nosotros tenemos mejores vistas. ¿Qué? Océano Atlántico, América del Norte, Europa, África. Ah... Ah... Querida señorita Vigdis, John's Dottler. Lamento tener que informarle de que la oficina va a cerrar y ya no puede dar soporte a Upsilon y Patos. Deseo aprovechar esta oportunidad para darle las gracias a usted, a su supervisora Jane Adams y al resto del equipo. Son un grupo estupendo y tengo la certeza de que allá donde nosotros caigamos ustedes continuarán con valentía. Un cordial saludo, James. Oish. Mmm... La oficina está cerrando y están evacuando todo el mundo. Quiero decir, de parte de todos aquí, que ha sido un honor trabajar con vosotros y con Upsilon. Que vaya bien y suerte con el apocalipsis, Ben. Bueno, Ben sabía cosas. ¿Enlace Lomar requiere entrada manual? ¿Cero siete dos dos? ¡Oh, no! ¡Oh, shit! ¿Cómo? ¿Upsilon dos dos cero uno? No es posible llamar a Upsilon desde Upsilon. Jejeje. Soy un genio. Eh... ¿2202? ¡Oh! ¡Quieres simplemente no cambiaron los dedos! ¡ toco! ¡Ullos! ¡Inc Away! ¡ lampando! ¡Ahía! ¡Estamos! ¡O頭... ¡Munela prisa! Y Hamburg viene! ¡Incinta! ¡Incarta! ¡Oy! Uy Uy, nice, ok Entonces, a completar todos los códigos Tal vez estableciendo Z Sin conexión Aquí hay algo mejor Ah, 2203 Uy, ¿esta sí funcionó? Uy, nice ¿Ya está? ¿De dónde nos habla? Jajaja ¿Qué queremos saber? ¿Qué es este lugar? ¿Cómo llegué aquí? ¿Y por qué los robots hablan como personas? Bueno, estás en Absalon, claramente ¿Has nunca estado allí antes? ¿Dónde trabajaste? El Grimorio en Toronto ¿Es eso realmente importante? No, no, ¿dónde trabajasteis en Pezos 2? No sé qué es eso O sea, sí dejaron todo automatizado Y todo valió shit Porque hay algo aquí No mames, ¿dónde está Lambda? Hay trenes No mames, Ruka Loca No mames, Ruka No mames, Ruka ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Oh, fuck! No What the fuck Algo pasó y nadie se enteró entonces Algo pasó con aquí Que nadie se enteró Porque tienen la idea de que quedó todo automatizado Entiendo Esta estaba súper desconectada De lo que estaba pasando en esta misma estación Creo Oh, ¿cómo? Y no había espejos ¿Ok? Coño, me está latiendo el corazón Necesito aprender a flotar Ok ¿O tal vez no? ¿En qué momento se puso el traje? ¿Saben qué? Como los... O sea, dijo que los robots Se ven a sí mismos como humanos ¿Y él? Él no traía el traje hasta este momento ¡Wow! ¡No! Tenía muchísimas ganas de un juego de... De un juego de terror Debajo del... Océano A ver, ¿qué tal este? ¿Una lanzadera hacia Lambda? No mames, mijo No, ¿cómo se ve un Lambda? ¿Una lanzadera hacia Lambda? Esto no lo puedo tocar para nada Siento que me estoy yendo extra chueco Ay, hay algo escaneando parece Ok ¿Y la cosita que escaneaba? No, ahí sí todo estará bien No manches No manches, o sea... Échale ganas, mija Te apoyo Bueno Gracias por tu... Pinche apoyo Échale ganas, mija Fuck Luego aquí no podemos escondernos En ningún lado No mamen No mamen Ay, escucho cosas robóticas Ok Esto que es solo un foco Oh Está cerrado aquí Creo que este sí Creo que este sí es un punto Muerto ¿O no? No, yo creo que sí lo es Oh, fuck Hola ¿Va a volver? ¿De qué habla? ¿Qué quiere que compartamos? No mames No sé qué quieres No jodas ¿Qué es lo que quiere? Quiere energía, tal vez, ¿no? Tal vez quiera energía, amigo Conéctese al foco Hoy estoy súper perdida Fuck Oh Oh Oh, es el que estaba escaneando Por favor, sea amigo Upsilon Tenemos que ir a Lambda, ¿verdad? ¿Qué quieres? No sé qué hace eso Pero alguien que nos ayude estaría bien Oh Oh, me viene siguiendo Es como una lamparita Híjole, no sé ¿Y por qué esta está desactivada? ¿Y por qué esta está desactivada? Oh, fuck Si se está borroceando la imagen Quiere decir que hay un robot cerca, ¿no? Oh 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 Opsilon Ve Me vendría súper bien un mapa Oh Creo haber visto algo por aquí, ¿no? Oh Oh, ya la vi Ok, ok, ok ¿Podré escanearla o algo así? No Y mejor no Intento más acercarme a eso Lo bueno que está medio Medio pirata Ya me perdí Machin, ¿eh? Ahora sí no sé qué es Donde ya estuve Con todo respeto No sé qué estoy haciendo Pero esas cosas no las puedo tocar Bueno Chester Station Upsilon Ve Cubones Ábranme ¿Qué pasa, mijito? Ah, ok Tú eres el que me va a abrir las puertas Supongo que sí es esto A lo mejor ahí adentro Es donde tengo que buscar La lanzadera Gracias Gracias, amiguito Nice ¿Voy a cerrar? No puedo cerrar Helper Jane No puedo creer que hayamos llegado La verdad Sí me sentía muy muy perdida ¿Me abren? ¿Cómo se me va a abrir? 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 Sí Sí ¿Cómo estamos obteniendo todas las cosas? Literalmente Porque sí Cuando necesitábamos un traje Para respirar debajo del agua Nos apareció mágicamente ¿Saben? Y ahorita la lámpara ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás bien? ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Straski I'm at the shuttle It's not working good The lights flicker like mad I think this power regulator is broken I have to fix it I don't want to get stranded half way to theta What was that? I can't hear you Don't worry I'll fix it Somehow ¿Qué estará pasando aquí? Sí, estoy intrigada Según yo estamos al 100, ¿no? ¡Fuck! No, no puedo tomar de las que están negras, creo Creo ¿Dónde está mi apagador de incendios? ¿Te vienes conmigo? Ok Oh ¿Qué? Ah, vengo de acá Creo que toca por acá Me norteé ¿Por aquí? Esa luz querrá decir que hay un man vigilando hacia esa dirección No hay donde esconderme, ¿verdad? Tal vez aquí atrás mientras ¿O será el amiguito? Oh, shit Oh, no había nada Tiene pulmones conectados O sea, son como pulmones Ella es Amy No Oh, no Pero, ¿cómo? O sea, es que a esta lo que le faltan son pulmones Y le dieron pulmones ¿Y nos podemos esconder aquí? Pues Amy No creo, mi hijo Y empezó a salir Salir cosa negra Lanzadera subsilon Suministros estables Sistemas básicos alimentados Pista Lanzadera alimentado Seguridad alimentada Fuck Me chingué a la Amy Oh, fuck Creo que no era necesario matar a la Amy Oh, pero esta es la lanzadera ¿O no? ¿O esto? No mames No tenía que matar a la Amy Ah Siete tornillos ¿Para qué? ¿Quién habrá hecho todos estos dibujos? Este man tenía dibujos No dibujaba Manifesto lanzadera Evento de impacto Esta mañana, 12 de enero El cometa Telo Se ha estrellado en el océano Pacífico El impacto se ha clasificado Como una de las mayores colisiones Registradas en la Tierra Todas las pruebas indican Que la superficie Ha quedado completamente ardida Y ya no puede albergar vida La ubicación única de Pazosos Ha ofrecido a nuestro personal Una seguridad sin precedentes Hemos registrado ciertos daños Estructurales Pero ninguna baja La mayor pérdida Se ha producido En la estación meteorológica Y de comunicación Ubicada en la plataforma De superficie Omega Sin personal Nada Dada las circunstancias Es una pérdida aceptable Zeta va a celebrar Una reunión de emergencia Para debatir El futuro de Pazos 2 Y en consecuencia De la humanidad Seguiremos informando Sobre este asunto No quería ver más cosas Todo está muy raro No entiendo mucho A ver I guess it's a good thing I was just mad It didn't fit better With what I imagined Our lives would be I really wanted To pick your fence Bay family Y quien es este I guess what I'm trying to say Is I'm proud of you And Even though it's been difficult To be separated from you I regret nothing I'm happy And I really wish I was able to say this Without the sky falling down I I love you Amy Oh Pues Amy Amy se llamaba ¿Era Carl? Guácala No hay nada más aquí Voy a intentar abrir esta Está cerrada Por favor Déjenme abrirla Energía desactivada Ahora sí Abranme el metro Abranme por favor Tengo miedo De que llegue Un robotcillo por ahí El sumergible El como Ocean Gate Eh Ok Me puedo sentar No manches Soy malísima para manejar Y siempre lo repito No me cansaré de decirlo Me gusta muchísimo Que las cosas son súper inmersivas Aquí en este juego El mapa de tránsito ¿A dónde tendríamos que ir? No Tengo idea Ok Ay ¿A dónde dijo Amy Que teníamos que ir a buscar ayuda? Epsilon Upsilon B Estás aquí Entonces Vamos a conocerlas Uno por una Supongo que es lo que Lo que haría Lo que haré Pero me imagino que debe ser mandatorio Ni modo que te atravieses Una vez No No lo sé Está fácil de manejar Va solito Es como un metro ¿Autopista expresa las estrellas? ¿Autopista expresa las estrellas? ¿Autopista expresa las estrellas? Has now become home to the Omega Space Gun The world's most affordable way to launch satellites And deep space probes Our unique Atlantic Ocean location Allows for this gigantic coil gun Running longer than a marathon To safely launch projectiles Without risk of damaging the payload With risky combustion El video para los pasajeros Una película Por favor Un Netflix En addition to our principal operation And Pathos 2 is also the home For multiple research projects Within the marine sciences Including hydroculture Turbulence And deep sea construction We are now leaving Absalon for Lambda Lambda is Pathos 2's shipping dock And transportation hub ¿Verdad? Lambda no estaba en las rutas No me acuerdo ¿Lo que no? En un minuto llegamos ¿Me puedo parar? Aviso pista obstruida Claro Si salió volando el compa Loco Que dolor Descalabradísimo Si no le pasa nada Todo esto es un sueño Porque si le están haciendo mucho el paro Todos Emergency exit ¿Cómo se dice? Omnitool Y nos vamos Si entonces era mandatorio Pasar por todas las estaciones Definitivamente Aunque acá no había nada de contexto No Solo nos estrellamos machín Encomuncal Oh nice Todos se enteraron No manchín Dígame señora Ok No sé por No sé por ¿Qué pasa? ¿No sé si se fue a la shit Todo el mundo? ¿Estás bien? Estoy confundida Pero vamos a buscar Esa trampilla ¿Nos curamos? Supongo que sí Oh shit ¿Por qué se me ¿Qué son las venas De sus ojos? ¿O se rompe Como que se rompe El casco? O lo que sea Que traiga Ah ¿La trampilla Está justo aquí también? Parece que sí Creo que había Solo un túnel Oh Esta Tal vez Sí Vámonos No sé Que hice allá Pero bueno Creo que todo se verá La shit Ok Funciona ¿O qué? Oh no Eso es tan difícil Me pierdo muchísimo Todo se ve igual En el mar ¿Vos salís por aquí? ¿Por ahí? Oh ok Está bien entretenido Este rollo Espero no perderme Tanto a la siguiente estación Lo único que sé Aquí en el mar Es que tengo que Esconderme De los robots rojos Y ya Todo lo demás No tiene sentido ¿Qué te diré Mijo? La verdad es que El océano Si da Bastante Ansiedad O sea Meterte a un submarino Yo creo que no Tendría La El valor De hacerlo Me daría Muchísimo miedo O sea No 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 Si me da muchísimo Más miedo Ir a la profundidad Profunda Del océano Que por ejemplo Ir al espacio Es muchas veces Es mucho más seguro ¿No? ¿Qué es esto? 380 metros ¿Para qué? Es mucho más seguro Ir al espacio ¿No? Supongo Allá no hay nada ¿Verdad? Parece que no Lambda Ok Una ballena Oh Pero ya no sé Se nos está Rociando la cámara Quiere decir Que hay algo No le veo Esa cosa grandota ¿Será un robot? Siento que sí Oh Ya lo vi Ok ¿Para qué necesitará la silla? Oh No alcancé A escuchar Y leer Lo que decía Este Vine hacia acá ¿Verdad? Super sí La sangre negra Del guau Se está drogando Se está drogando No puedo sacarle La vuelta al man No lo veo La sangre negra De mis venas Me salvará Uy No creo que haya Nada por allá No creo que haya Nada más por allá Voy a pasar Oh Fuck Fuck Oh Shit No 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 vengas No vengas No pasa nada Oh Lo bueno que no me siguió más Excelente Se le olvidó Oh Pero vamos a necesitar Encontrar al amiguito Ok Porque el amiguito Es el que nos abre Las puertas Creo ¿Eh? Oh Creo que si hay Oh Lambda ahí está Pero si necesitamos Al amiguito Definitivamente Si Totalmente Oh no Nice Super Creo Excelente Ah Uh Uh Creí que tendremos Que encontrar Otro amiguito Para desellar Esta puerta Nice Entonces Aquí Aquí Si hay que buscar A Catherine Que seguramente Algo va a pasar Y Catherine No está aquí No jodas O sea Catherine También sabía Mamón No sé ¿Qué es esto? Oh Voy a pasar Lo siento No mames No es cierto Catherine Si es esta Fuck Ella se está consciente Por lo menos No hay 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 No hay